Llevo tiempo buscando, no sé qué, pero creo que están tus ojos de café Yo solo quería mirarlos, pero fue lo mejor del amor que nunca antes crucé Ahora en la ciudad se ve distinta y no creo que haya sido suerte Como si fuera de una especie extinta, no pienso en nada más que en verte Y otra vez, otra vez voy, así sencilla y transparente Como algo que no pasó, porque tengo miedo a perderte Como un tatuaje en mi piel, como un recuerdo en mis cien Como un paisaje que nunca me olvidé De amor solo sé que cuando te veo El mundo ya no es un lugar feo Llevo tiempo buscando, no sé qué, pero creo que están tus ojos de café Yo solo quería mirarlos, pero fue lo mejor del amor que nunca antes crucé Llevo tiempo buscando, no sé qué, pero creo que están tus ojos de café Yo solo quería mirarlos, pero fue lo mejor del amor que nunca antes crucé Yo solo quería mirarlos, pero fue lo mejor del amor que nunca antes crucé Yo solo quería mirarlos, pero fue lo mejor del amor que nunca antes crucé